Para empezar el día Buenos días, miércoles 12 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. México alcanzó el martes el récord de nuevos contagios en un día, 33.626. En 11 días de este año se han registrado 190.343 contagios, un promedio de 17.303 casos diarios. En fallecimientos reportan 162 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un acumulado de 300.574 defunciones. El gobierno federal anunció reacomodos en el gabinete. Destacó el cambio del tabasqueño Javier May Rodríguez, quien deja la Secretaría de Bienestar para hacerse cargo del Fondo Nacional de Fomento Turístico, Fonatur, dependencia encargada del Tren Maya. El Instituto Nacional Electoral reportó que de manera preliminar se tiene un avance del 73% de las firmas ciudadanas requeridas para organizar el ejercicio de revocación de mandato que ha promovido el presidente. Sigue la violencia en Zacatecas. Un comando armado asesinó a tres policías municipales de Fresnillo cuando atendían un reporte en la colonia La Fortuna. Entre el primero y el 10 de enero se han registrado 59 homicidios dolosos en aquella entidad. Histórico, Citigrove anunció que dejará sus negocios de banca de consumo y empresarial en México para enfocarse en su grupo de clientes institucionales, es decir, venderá Banamex. En un comunicado emitido en Nueva York, sede del banco, Citigrove explicó que la decisión está alineada a una nueva visión estratégica, ya que ahora quiere enfocarse a un modelo de negocio mayorista, de banca corporativa y de inversión. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Grupo Financiero Banamex es el tercero más grande que opera en México. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.